Aplausos 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 Si no vas a perdonar No vuelvas Si me tratas de engañar No vuelvas Si no vas a comprender No me lo que quede Si no vas a perdonarme No vuelvas 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 Si no vas a perdonarme No vuelvas 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 Si te vas a molestar, no vuelvas Si te tardas de engreñar, no vuelvas Si te vas a conseguir que haya pronto sobre ti Si te vas a molestar, no vuelvas No vuelvas, 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 no vuelvas Gracias.